¿Qué? Ya me escucharon por ahí Metodas han de sobrar No me importa A mí me gusta chambear Es el orden es matar Esa no se cuestiona Al diablo le de rezar Que al tenerlo traigo atrás Es mi sombra Es mi sombra Y esos que se portan mal Aquí no hay chance de hablar Los he hecho pa' la fosa Traigo puras militares Que comando un cantal por mi zona Y sin tanto fantochear Dependo de los... La firma, viva la copia Rifles de esos que ni se imaginan Yo los tengo aquí a la mano A la flaca la he visto de cerca Y todavía no me ha ocupado Pues sigo pegando Pa' que sepan, primo Pura doble P Un blindaje artesanal Un chico al relax Un chico al relax Y un lavado De calzado militar Dos pistolas y un escarp Visito a los amarrados Un jueves en Culiacán Como se me va a olvidar Que peleamos Que peleamos La consigna era salvado Un hijo del general Doscientos Se esquiva el mando Un toque medicinal Va a salir a patrullar Bien armado Dos Chellenes traigo atrás Vienen escuchando rap Los plebes también zafados Rayas traigo por todo mi cuerpo También un que otro balazo Pero yo me siento como nuevo Seguiré echando Aquí sigo al mando ¡Suscríbete al canal!